Ahora sí vamos a pasar con el maquillaje de ojos Este es el resultado que me quedó, la verdad es que me gustó bastante Y como les dije voy a estar utilizando esta paletita de la marca Cara Beauty que me gustó bastante Esta es la ES2515 Smokey Rose Primero voy a estar utilizando el tono Salmón Lo voy a aplicar con una brocha para difuminar lo que es el tono de mi cuenca Y después voy a combinar este mismo tono Salmón con el de al lado que es el tono Aubergine Y también lo voy a aplicar en esa zona pero ahora centrándome más en lo que es la cuenca Ahora voy a tomar una brocha que es planita Y voy a tomar el tono Beige que es un tono pues sí beige pero yo siento que más tirándole como a blanco Y este lo voy a concentrar en mi párpado móvil Voy a tomar otra brochita y voy a seguir aplicando el tono Salmón junto con el tono Maui Pink Y ahora me voy a enfocar más que todo en difuminar los tonos Con una brochita en punta Una brochita de lápiz voy a estar utilizando el tono Coffee En combinación con el tono Jet Black Y lo voy a aplicar en el tercio externo de mi ojo En este paso hay que tener mucho cuidado porque sí es posible que se manche esta parte de aquí abajo Porque las sombras sí tienen caída Voy a tomar otra brocha de difuminar y ahora solamente me voy a encargar de que Se eliminen todos los bordes que pueda llegar a tener en el maquillaje Y ahora voy a tomar una brocha muy delgadita Esta es de MAC, la número 263 Y voy a aplicar un glitter Ustedes apliquen el que mejor les convenga La verdad es que yo tengo este de que gel high y de que ya se secó Ya esta es la última vez que lo voy a utilizar porque me sirvió que si para 3 veces de utilizarlo No lo recomiendo la verdad Y voy a hacer una pequeña línea como ustedes lo pueden ver aquí En esta parte de acá arriba En el límite del pliegue del ojo y la parte de arriba y de abajo Para que al cerrar el ojo y al abrirlo de todas maneras se pueda ver Y así es como nos queda el resultado Ahora voy a pasar a delinear mi ojo Y lo estoy haciendo con mi delineador líquido de la marca Bisú Y con una brochita así en puntita voy primeramente a aplicar el tono salmón Y este solamente lo voy a aplicar en la primera parte del párpado inferior Después voy a tomar el tono Redwood y ese lo voy a aplicar en la zona de en medio Como haciendo un degradado Y por último voy a tomar el tono Eggplant Y ese lo voy a aplicar en el tercer tercio de mi ojo De mi párpado inferior más bien Y así es como está quedando mi maquillaje Ahora voy a tomar mi rimel Y voy a aplicar las capas que sean necesarias Voy a pasar a aplicar mis pestañas postizas Y voy a estar utilizando estas de grupo de la marca Mia Secret La verdad solamente estoy aplicando tres grupitos Porque tengo las pestañas largas Pero sinceramente sí siento que me falta un poco de grosor O más bien de número de pestañas Entonces las voy a aplicar donde yo creo que es necesario Pero solamente de la mitad para afuera Y listo Ahora voy a esperar a que se sequen un poquito Y voy a aplicar la última capita de rimel Ya casi por último ya vamos a terminar Solamente me falta enchinar las pestañas de esta parte de aquí Entonces con el enchinador voy a poner hasta la raíz de mis pestañas Y voy a enchinar tres veces Y lo voy a sacar Y bueno chicas pues espero que este maquillaje les haya gustado A mí me gustó bastante porque es muy natural Pero a la vez como que tiene ese poke que se ve muy muy femenino Entonces pues ya saben que mis redes sociales van a estar en la caja de información Yo las quiero mucho y las veo en un próximo video Bye Bye